Ya no puedo parar de amar estos colores Y en llamas de pasión arden los corazones Auri negro, mirasol, campeón del siglo señores Oro y carbón, peñarol El cuadro de mis amores La villa te dio su nombre, floreciste del esfuerzo Que un pueblo trabajador te acuno con sentimiento El mundo se sorprendió por tus hazañas grandiosas Y no se pueden copiar Los que no tienen luz propia Salen Peñarol, alegrando corazones Salen Peñarol, campeón del siglo señores Salen Peñarol, auri negro, mirasol Salen Peñarol, Peñarol El cuadro de mis amores Serás eterno como el tiempo Y florecerás en cada primavera Este homenaje es para vos Mi querido Peñarol Y para toda tu fiel hinchada Salen Peñarol, alegrando corazones Salen Peñarol, campeón del siglo señores Salen Peñarol, labore de los mirasoles Salen Peñarol, el cuadro de mis amores Salen Peñarol, abriga corazones Salen Peñarol, abriga tus corazones Salen Peñarol, campeón del siglo señores Dale Peñarol, ahora en el onminos hoy Dale Peñarol, el cuadro de mis amores Dale Peñarol, ale en tus corazones Dale Peñarol, así los de hoy Dale Peñarol, ahora en el onminos hoy Dale Peñarol, el cuadro de mis amores Dale, señorol, campeón del siglo, señores. Dale, señorol, aurinero, mirasones. Dale, señorol, señorol, señorol.